Hola, hola, les presento a mi nueva bebé. Miren, miren a esta niña preciosa. Mírenla, qué bonita, tiene seis semanitas. Miren, miren. Ay, Dios santo, ¿cómo se va a llamar usted? ¿Cómo se va a llamar? Ya le tienen su nombre, pero exactamente no sé cómo decirlo. Por eso no lo voy a decir. Ay, Dios, ay, Dios, no se me enoje. No se me enoje usted. Venga para acá. Yo quiero que se llame Chilindrina. Chilindrina, ¿qué tiene Chilindrina? Ella nomás quiere jugar y jugar la Chilindrina. Ay, miren las patitas, ¿cómo las traes? Porque se salió al baño. La sacaron al baño y pues estalló viendo un poco. Y pues se ensució. Ay, pues sí. Está bien chiquita, bien chiquita. ¿Qué tienes? ¿Tienes comezón, patita? Ay, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, ay, ay. Ay, sí. Te huelas con canelo, ¿verdad? Tiene comezón. ¿Se le subiría algún animal o algo? Bonita que estabas afuera. Quiero jugar con canelo. Quiero jugar con mi canelo. Lo tengo a canelo ahí porque la puede morder. Está muy chiquitita. Y canelo pues está más grande. Ya que la conozca bien, bien. Entonces sí. Ya no le va a hacer daño. Ay, chilindrina. Ven para acá, chilindrinita. Chilindrina. Ven para acá. Algo. Yo creo que se le subió alguna hormiga ahí afuera. Canelo. ¿Estás feliz con tu hermanita? Sí, tú estás feliz con tu hermanita. Ay, canelo. Ya rompiste tu cama. Mira nomás. Mira. Con razón. Yo decía, pues, que hay allí. Que hay allí. Mira. Rompió su cama. Ay, canelo. Si apenas te la compró tu papá. ¿Por qué la rompiste? ¿Se quiere morder la cola? Ah, bebita. Ay, bebita. Ay, bebita. Ay, bebita. Mírenme qué preciosa estoy. No, 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 no. Yo estoy muy preciosa. Bye. Bye, bye. Bye, bye, cane. Bye, bye. Bye, bye.